Iper, igual perdemos esto No, no tiene por qué Ahora estoy yo ya con taxi Tiene por qué, porque hay un perro aquí Ah, hay un perro, ok Deku No pasa nada, Steve está FK Tengo premios Siempre me haces igual Aquí tienes Vamos, vamos Sienta Deku Se va, Deku ven Siéntate Tengo que remontar ahora que Steve no está Let's go, lo mejor está ahí Si no hay perros en la habitación que te distraen Es fácil Cuánto rencor Hey gente, casi todos ya lo sabréis Pero en Fortnite han puesto unos modos de juego Navideños que son una pasada Entre ellos hay uno que se parece muchísimo Al Super Smash Bros Ya que vas disparando a los rivales Y estos van acumulando porcentaje Y mientras más porcentaje tengan Más lejos los tiras Al final tu objetivo es sacarlos del campo Más o menos como en Super Smash Bros Antes de dejaros con el vídeo Quería deciros que El día 23 Voy a hacer un directo especial En Twitch Ya sabéis Aquí tenéis mi canal de Twitch También tenéis un link en la descripción Y vamos a hacer un directo súper largo En el que vamos a jugar un montón de juegos Vamos a jugar a Fortnite con suscriptores Vamos a jugar a Super Smash Bros Vamos a jugar al Super Mario Maker Vamos a jugar seguramente al Sackboy de la Play 5 Y vamos a celebrar el fin de año En Animal Crossing Nos vestiremos elegantes Yo ya tengo mi traje Nos vamos a comer las uvas Y además vamos a sortear Una Nintendo Switch Mundialmente O sea Cualquier persona del mundo Puede participar Eso sí Tendréis que estar en el directo Para poder ganarla Así que No os digo nada más Os dejo el link en la descripción A mi canal de Twitch Día 23 Y os dejo con el vídeo Ya Ay mira Tocó Smash este Nice Un segundo Tengo drop No Mierda Me ha robado tío He matado a uno ya Wow Wow He atravesado todo Yo lo hago frío Au Adiós Oh no Vive vive No No vivió Oh Dios Que te vayas hombre Pesao Está nuestra Está nuestra Nuestrísima No sé Pero es nuestra Dos cohetes Ya está Ya está Easy He hecho el destrozo Desde aquí arriba Holy shit De hecho voy a pillar el drop Sí Pígalo Pígalo Nadie viene por nosotros No mames Mira eso Es un fuerte portátil Lo voy a tirar aquí Lo mato Lo mato Qué buen tiraco Vaya snipeada Oh mi Dios Me voy a salir A fuerte portátil Este Ok Voy a recargar Hay que tirar A los que tienen El Que tienen ya una victoria Hay que echarlos fuera Como sea Wow me ha dado el cabrón Mira 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 atrás tuya Mira como juego con él Como quiero Bye bye Con un juguete Alguien te ha robado al fuerte Hiper Oh Dios mío Oh Dios mío Espera No no funciona Como yo pensaba A tu casa A tu casa amigo Let's go Ahora son cuatro equipos Solo A ver Un 33% De que estén enfrente Espero que no Ojo de la escopeta Ahora hay que ir a por estos A por esos Que no vuelvan Que no vuelvan Para al aire Wow Menudo lagazo Me acaba de dar No me gusta esto Me da un lagazo brutal Wow Va Está entrando en focus Va a salir A vos Ese muerto No tío Hay que matar ese Si no perdemos Ese muere Ese muere Muere ese equipo ya Vale creo que si Mierda Vamos arriba Lo tenemos creo eh Se no puede volver Hasta pasa Hasta pasa ¿Qué os ha dicho? ¿Quién queda? Bye No hay un tío abajo No el sniper Ahí estás Adiós Let's go Muy buena Lo has hecho muy bien eh Más T4 No puedo llevarme más Aquí está ¿Te imaginas que sigo dando? Está loco Bugis ¿O no? Vamos a bailar Ya fallan a ese amigo Cierra de lapas Ya le he dado Le he dado la otra Let's go Vámonos Se murió Yes Buenísima Este Que me he hecho esto Vamos Me libro Me libro Está bailando Le di Le di Dios Le hemos dado doble Pum Pum Qué buenos somos Joder Mala suerte amigo Viene a por nosotros Son dos eh Está bailando Me ha pegado una lapa Este Mierda Estoy matando ya a este No, no ha muerto Tío Oh, me ha pegado una lapa No, cuidado No te haces a mí Perdón No, Steve Perdón Me cago en la leche Ni siquiera te he visto Estaba huyendo Tío Se me ha pegado Me ha frotao Se ha juntado a mí el cabronazo Tío La traición ¿Pues hay que intentar Alguna manera Yo tengo muñecos Pero claro Si al final Nadie se mata Nada, si Estarán con el muñeco Todo el rato Claro Cuidado Detrás tuya Detrás tuya Lo mato eh Lo mato Buena, buena, buena Otro menos Let's go 23 kills Vamos Quedan pocos ya Creo que solo quedan Los muñecos Cuidado Detrás tuya Detrás tuya Lo mato eh Lo mato Buena, buena, buena Otro menos Let's go 23 kills Vamos Quedan pocos ya Creo que solo quedan Los muñecos Muñecos no? Vale, vale Escúchame Pero hay que construirse Una pirámide Para que nosotros Nos quedemos atajados En la pirámide Pero lo hago yo Ah, ya se, ya se Claro Lo hago yo porque Tú tienes el Ah, que bueno Esa es, esa es Esa es No, me pasó a mi Hola, sorry A mi no me dio Lo mando fuera Lol, se quedó fuera Vale, vale Let's go Es buena esa Es buena, sí, sí A tu casa, amigo Buenísima Vale, no es tan bueno El muñeco de nieve No es tan bueno No, no, porque También te resbalas Ahí está Ahora le vuelvo a entrar Y ya está Yo vuelvo a entrar Y se acabó ¿Cierto? Yo creo que sí Y que ahora no puede volver a entrar Ahí está, aquí está Pillado, amigo Venga, queda uno solo Debe estar encima del árbol Baja con papi Venga Let's go Se acabó la partida Onda de choque Este es el smash Bueno, el smash se puede permitir Vale, va Que está en el portafol Seguramente Cuidado, tira ganadas Te he pegado a otra mina A otro Que se... Oh, se va muy lejos Adiós, amigo Oh, me han tirado Ok Estoy bien Buah, ese se ha ido A ese no vuelve ¿Has ganado? Sí Qué fácil ha sido Dios mío Sí, eh Cuando no tenemos la marca De la muerte Esa es facilísima Esto es nuestro Vale, buen lado Creo yo Izquierda, izquierda Son los de dos Si reventamos a estos Luego tenemos más posibilidades Vale, no Le he cagado, le he cagado Le he acabado de liar, eh Nooo Me han tirado la buggy Nooo Me han tirado otra buggy No estoy muerto, vale Perfecto 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 Vale, que te estaba disparando Le he tirado yo una buggy Me he salvado, me he salvado Vale, me han dado con la buggy Voy hacia el medio No, no, no Te he curado ahí un poco Mierda Bueno, bueno, bueno ¡Buggy! No, le di ¡Uf! ¡Qué buena! Queda un tío que está dentro, eh Bailo ¡Se va afuera, se va afuera! ¡No entra, no entra! ¡Dios, qué buena! ¡Let's go! ¡Qué partida! Cinco minutos ha durado Sí, sí Tres de tres Vale, va Agarra la de los aviones Y listo Te pedimos Yes Más vida, más vida, más vida Están medio muertos Están medio muertos Están muertos ya Vale, vale, vale Tengo la siguiente vida Localizada Vale, a ver si no me disparan a mí Eso espero No pilles lo gris Da igual, da igual No disparo durante un rato ¡Oh! ¡Súper! Tengo rayos en el acertío Perfecto Perfecto Vale, ¿dónde están, tío? Bien, 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 bien ¿Dónde están? Que tengo rayos en el acertío Ahí hay unos Doscientos por cada toque, tío Eso es lo que es lo que es lo que es ¿Dónde están? Lo veo ¡Oh! Ahí están ¡Ah! Ya está, fuera ¿Otro? ¡Ah, no! Ahí veo vida Voy a por ella directamente Eso es por... No, me iba porque no la pillen a otros ¡Wow! A por estos de la izquierda A los de la izquierda Que estoy disparando yo ¡Mata al piloto! ¡Mata al piloto! ¡Lul! Voy a por vida Voy a por vida Si matas al piloto Y tocan el suelo Están muertos ¡Ah! Si tocan el suelo Explotan Mira, esa está en la zona ahí Vamos muy bien, este A por estos mismos Murió Erol Voy a por vida Voy a por la zona Veo con los gris Nada, no te preocupes No te preocupes Vale, hay que ir a la zona allá Donde hay más gente Yo voy a ir pillando... Yo voy a ir pillando vidas, tío ¿Esto qué es? ¿Se le viste también? Bueno, doy vida ¡Wow! ¡Wow! Voy a por estos yo Me cargo mi nivel ¿Qué tiene ahí dentro? ¡Ah! ¡Delante! 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 ¡Oh! ¡Frente! ¡Frente! Voy a por vida, eh ¡Huye! 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 Eso intento Estamos mal ahora Eso intento ¡Oh! La vida está pura Es mona, tío Vale, he matado a alguien Al avión, vale He reventado el avión, perfecto Creo que veo vida caer, ¿no? No es vida Por aquí están ellos Ahí veo vida Muy directo a por la vida, tío De vida en vida Y no perdemos Creo que vamos contra uno Que tiene dos aviones también, eh Vale ¿Cómo lo sabes? Porque no hay nadie más que estos ¡Wow! ¡Híper! ¡Híper! Estoy, estoy, estoy Tengo vida aquí No te preocupes Voy a dar la vuelta ahora Vale, no, no Solo son dos separados Vamos a por ellos, eh Los destrozamos Aquí se acaba la partida Let's go A ver, fuego Vale ¿Por qué se me...? Ha muerto uno Se han suicidado ¿Por qué se meten ahí dentro, tío? A por el último Están ahí ¿Están ardiendo? Está muertísimo Está muertísimo ¿Dónde están, tío? Vamos, tío Ahí abajo, ahí abajo Van a por la vida Quieren ir a por vida Quieren ir a Sneaky Pero no pueden, eh Estrellate Ah, mierda, ha cogido Ah, se han chocado en el agua No, muere Vale, ya está Bien, nos vamos Ah, tienen otra vida aún ¡Ah! ¡Hemos ganado! ¡Yee! Let's go ¡Qué buenos, tío! ¡Qué fácil! ¡Victoria!